A ver si vemos como aterriza el avión No, Gustava no llega Pero ya casi va a llegar Hola por ahí Hola por ahí, ¿cómo están? Yo soy Kilo, bienvenidos a mi canal Hoy estamos ya recogiendo a Misteré Porque ya viene Bueno, como ustedes saben Pues Misteré, de donde esté el barco Le programan su vuelo o su ruta Y nosotros ya lo recogemos al aeropuerto Donde más cerca le quede Así es que este es un aeropuerto Que de hecho este es el aeropuerto Que venimos para cuando venimos a los doctores ¿Se acuerdan? Este es el mismo aeropuerto Es un aeropuerto súper pequeñito Está muy pequeñito Pero este Pues ya no tarda en llegar Así es que vamos a recoger ya por fin A papá Y es que no saben No saben Cada vez que regresa a casa Ay, yo siento un Descanso en los hombros Así como que Por fin Y ya me puedo así como que más relajar Y toda esa tensión De estar sola Y de estar a cargo de la casa Y de todas las cosas La verdad es que Ay, siento así como que un relax Cada vez que regresa a casa Ya casi llega, ¿verdad? ¿Vamos? Obviamente Traigo a los osos Exactamente Entonces por ahí Arrival Está en inglés Y está en nors Por allá están Las salidas Y por acá están Las llegadas El estacionamiento Uno llega Hay unas cámaras ahí Y entonces Después nos llega La factura Del estacionamiento Toman las fotos De la placa Y listo Y ven Está súper chiquito ¿Tú crees que podamos ver aquí Cómo aterriza papá? Como ven Está súper chiquito Ahí Entonces casi no se va a ver Nos salimos Para el estacionamiento Para ver Cómo aterriza el avión Ah, porque déjenme decirles Que es un avión Bueno De hélices El que aterriza aquí Desde aquí Sí se va a poder ver Súper bien No, te compré No pasa nada Desde aquí Sí vamos a poder Ver cómo aterriza el avión Ah, porque déjenme decirles Que es un avión De hélices El que aterriza En este aeropuerto O sea, está súper chiquito Además Este, ni siquiera Están enumerados Los asientos Entonces Coalville Avioneta Yo una vez Hace muchos años Me subí en este avión Y creo que fue La primera Y la última vez Que lo haré Porque No, no Pues ahí está prohibido Nada más es para el avión Y este Y hagan de cuenta Se han visto obviamente La película De Bernardo y Bianca O bueno La Que por cierto Me encanta esa película La escena De las albatros ¿No? Cuando tienen que viajar Bueno Así se siente Idéntico Este avión O sea La verdad Es que está así De mucha Mucha adrenalina Subir este avión A mí no me gusta Pero bueno La verdad es que Es el aeropuerto Más cercano Porque el otro Es el de Olesun Y ahí sí tenemos Que tomar ferry Y todo Y es más este Pues más guío Miren qué bonito Miren qué bonito está Aquí este lugar Está bien bonito Puras montañas Por allá Y ya no debe de tardar El avión Dime hermosa Afortunadamente Ahorita no hay nada De viento Así es que Yo creo que Va a tener un atardizaje Muy bueno Como ven ahí La banderita esta No se mueve Esa roja ¿Ya vieron Esa banderita roja ¿No? Ya Ahí indica el viento Y ahorita No está totalmente Hacia abajo No hay viento Entonces No se va a sentir Tan feo Pero no La verdad La vez que yo me subí Fuimos a Yo no me acuerdo Donde fuimos Pero Bueno No De hecho Volamos a Oslo Volamos de aquí a Oslo Y no Se siente ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ya nada más Faltan cinco minutos Para que llegue Para que llegue El avión Entonces Pero no sé Si viene de allá O de allá Pero espero Que lo pueda captar Nada más Faltan cinco minutos Para que aterrice el avión Aquí la verdad Son súper puntuales Y pues como ven Es el único avión Que hay aquí O sea que no hay Ningún problema ¿Qué podemos hacer Mientras esperan? Dicen los osos Pues este Ah ya sé Vamos a jugar A ver quién avienta más Una piedrita Ah ya sé Rayuela ¿Quién tira primero? Hazle Ahí viene Ahí viene el avión Ahí viene Ahí viene papá Ahí viene el avión ¿Tiren las piedras? ¿Quién primero? ¿Quién primero? ¿Dónde está la piedra? Ahí viene ya de... ¿Para qué es esta zona? Sí, ¿ya viste? Tiene dos. ¡Uy, qué ruido! ¿Ya se va? Sí, ya está empezando a llover, caray. Se va a morir. Es por aquí. Ah, pues es que ahí ese le está indicando a dónde debe de pararse. ¡Qué miedo! ¿Qué miedo? ¡Qué pierdo, raíz! ¿Y qué miedo pararse enfrente del avión? Sí, la verdad, sí. ¡Uy! ¿Y para cómo ya nos va a empezar a llover? Ya está empezando a llover. Pero ya vámonos, pues ya se va a bajar, papá. Vénganse, júrranos. Bueno, ya se van a bajar. ¡Vámonos! 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 Por si típico de Rene. también se puede pagar aquí de una vez pero pues la última vez que venimos pagamos llegó la factura a la casa yo ni pague aquí nada pues por fin ya llegó acá ya todos felices a disfrutar el verano y ahora sí ya está lloviendo ya empezó llueve 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 ahora sí ahora sí ya llegó el vikingo vamos a estar de vacaciones en la casa porque bueno estamos juntando y juntando bien y llegó papá mi tele grabó todo desde el avión se los voy a poner aquí está padrísimo y por suerte no estaba lloviendo porque ahorita ya se soltó llueve 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 vean cómo está el vídeo ya lo vieron llueve llueve y por suerte hace 10 minutos no estaba perfecto ya estuve aquí hay salimos en el vídeo que estamos parados en el aeropuerto sí nos grabó cuando estaba grabando cuando estaba bajando y ahí salimos en el vídeo ahí estábamos nosotros esperando a papá papá se ve increíble sí nos vamos a poner ahí todo se ve una vista espectacular pero dice que si se siente como frena casi casi no ese avión está espantoso a mí no me gusta nadita nadita ese avión pero pues es el más cerca a la casa que es el primer día que es el primer día y no 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, si te gustó este video, cortito, pero bonito, dame like, suscríbete al canal. Ya tenemos agua para en el verano. Mira, yo llegué a mi casa y salió solo otra vez. Sí, qué bueno, qué bonito. No se les olvide de darle clic a la campanita al lado de suscribirse para que en cuanto yo suba un video, les llegue la notificación. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto. ¡Viva! 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 ¡Viva!